Solicita Martínez Pérez llamar a comparecer al titular de finanzas. Villahermosa, Tabasco, 10 de octubre de 2012. En su oportunidad, el diputado Juan José Martínez Pérez solicitó la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas de la entidad, José Sáiz Pineda, para explicar el estado de las finanzas públicas, la situación de deudores diversos, las deudas a corto plazo y los alcances del informe de resultados de la cuenta pública del Poder Ejecutivo 2011. Al leer en tribuna, su propuesta con punto de acuerdo, el legislador del PRD expresó que en reiteradas ocasiones ha presentado documentos sobre irregularidades en el manejo de los recursos. Por ello solicitó que antes del cierre de la actual administración, se aclare el estado real de las finanzas públicas. El presidente de la mesa directiva, Jesús Selván García dio a conocer que el punto de acuerdo de su homólogo Juan José Martínez Pérez se enviaba a la Junta de Coordinación Política. El presidente de la mesa directiva, Jesús Selván García, José Martínez Pérez,